Está cercando de ir a esconder mi mar Vuelvo solamente a darme la cual Ya le he dado tres vueltas al mundo Tratando de olvidar Y pinté besos sobre los tuyos No los logré tapar Dime qué hago si estás en todos lados Tú eres ese clavo que no logré sacar Me voy de viaje y termino por tu calle Y es que mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan al mismo destino Llevan a Roma, llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino Lleva a Roma, me llevas a ti Passamos el resto de la vida insieme Unítimo a distanti fingiendo de estar bien Leggo el tuyo nombre en el fondo del mio bicchiere Pero con el tiempo el recuerdo de nosotros se descargará como la neve La nuestra vida no ha preso una vía inversa Mala destinación, hermano, es siempre la sesión Dicono que estar aquí lontano no va a perder Dime qué hago si estás en todos lados Tú eres ese clavo que no logré sacar Me voy de viaje y termino por tu calle Es que mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan al mismo destino Llevan a Roma, llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino No llega a Roma Me llevan a Roma Ah sí, ah sí, ah sí Ah sí, ah sí, ah sí No llega a Roma Me llevan a ti Sto cercando di nascondermi ma Ovunque vada inutile Volevo solamente andarmene da qua Non fidarti di uno come me Mi sono persa Mamma, basta sapere dove ti trovi No pude andare fino a Roma Mamma, no es quello que cerco Perdón, posto, sento, tengo un elostip Dicen que todos los caminos Nos llevan a un mismo destino Llevan a Roma Llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino No llega a Roma Me llevo hasta aquí A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti No llega a Roma Me llevo hasta aquí A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti No llega a Roma Me llevo hasta aquí Gracias por ver el video